Buenos días, buenos días mi gente ¿Cómo estamos? Aquí llegamos a la Thermo King de Tulsa, Oklahoma Aquí estamos en la Thermo King, anoche llegamos hasta acá ¿No? Porque les había comentado que traigo una merma No traíamos broncas con el Riefer El Riefer No está cargando ¿No? No está cargando el Riefer Y ahorita se lo voy a demostrar Vamos a Lo traigo Continuo Déjenme apago el palomo Apago el palomo ¿No? Y les voy a enseñar este Que es lo que tuve que hacer para resolver Les comento El día Yo cargué el viernes, el sábado a la mañana cuando me arranqué Les comento Que este me dejó de trabajar Cuando agarré el desierto Entonces Hablamos a una Thermo King Al West Kingman Thermo Kingman en el desierto Y querían 500 bolas Querían 500 bolas Nomás para Para poder este Para poder como se dice Mirar el Abrir las puertas ¿No? Abrir las puertas Entonces yo dije Que por Ahora más Les iba a regalar 500 bolas En lo que hice Le puse las baterías Perdón Los cables De la batería Se los conecte aquí Los pase por aquí abajo Y aquí los tengo Ahí los tengo El cable de la batería Los tengo amarrados Estos bungees Por siempre es bueno Traer bungees Los zip ties También los tengo amarrados Y ahorita Ahorita vamos a ver Que onda ¿No? Ahorita Ya todo el día Lo he tenido Así que vamos a ver Ahorita que onda Bueno ya me dieron La puerta número 3 Me acabe Así que me Me ponga ahí En la 3 ¿No? Y ahorita Ya que les había dicho Ya se le puso la alarma Ahí está la alarma Chavos Ahí está la alarma Entonces pues vamos a A meter el troque ¿No? Vamos a meter el troque La traenla más bien ¿No? Aquí es este bungees Bueno Aquí es el bungees Para que Como no cerren las puertas Bien Para que no nos acerrán Los cables Ahí perdón Permítame Ya de seguro Ahí está los cables Ahí escojo Aquí tengo los cables Aquí lo puse El positivo Lo tengo que desconectar De ahí en frente Los necesito desarmar Facilito no le la gana Por eso siempre Chavos Es bueno Traer cables Cables Traer este Los bungees core Que valen Dos o tres bolas En la walma El paquete de varios ¿No? Ahí me sirvieron Los cables Siempre Uno nunca estaba Para Para que van a servir ¿No? Vamos a Desarmar ahorita Aquí Bueno no vamos a desarmar A quitar aquí Para Este Poderles enseñar ¿No? Donde puse los cables Eh Así puedo llegar Hasta la casa Pero pues No puedo apagar el troque Así que El tener el troque Ahorita ha estado El clima muy bueno Para poderlo tener Este Apagado Y no lo puedo apagar Por Porque pues el rifle ¿No? Ya que Hay que cuidar El Hay que cuidar Este Pues si Hay que cuidarlo ¿No? Vamos a Vamos a ver Que nos dice Estos chavalones A ver Que nos comentan Bueno ya nos comentaron Ya lo checaron Ahí está con el aparecito Este lo checaron Y este es el No sé por qué No Ahí está El alternador ¿No? Ahorita van a cambiar Ah chingada No sé por qué No sé por qué No se mira bien A ver Eh ya lo checaron Y ese es el alternador ¿No? Así que van a cambiar El alternador Vamos a ver Cuanto tiempo De tarde Espero que no mucho Porque pues La unidad La unidad Está Pues está Tenemos sus productos ¿No? Pero no No pasa nada Vamos a ver Que pasa Yo tengo que desconectar Aquí Oye chavos Aquí tenemos que Aflojar Estos Estos tres de arriba Los tres de abajo ¿No? Los tornillos Hay que aflojarlos Para poder Este Quitarle Desconectar La batería ¿No? Desconectar La batería Hay que aflojarlos Les voy a dar O le voy a dar Una Un tip Para todos Que tienen El 680 Ya ve que siempre Tienen aquí Este Una cajita Donde está las baterías La gente lo desarma Aquí Esa no es para No es para Quitar la batería Es lo mismo Es lo mismo Tienen que aflojar Estos seis Y por eso Es que si miran Muchos 680 No tienen La Aquí tienen un hoyo Porque tienen Una como puertita Pero de ahí No se desarma Chavalones A los que traen Los 680 ¿No? No se desarma Aquí hay que quitar Los seis tornillos Lo quitan Igual que este Que voy a quitar Lo quitan Y este Y se quitan La bronca De perder La puertita Ahí denme Chiquita Déjenme la quito Y ahorita Le sigo Bueno Ya quitamos Los seis tornillos Ya quitamos Los seis tornillos Y este Más que yo creo Porque está nublado No se mira No se aprecia bien Bueno Aquí demás Se agarra Bueno A ver si puedo quitarlo Con la mano Estoy utilizando el pie ¿No? Este Para agarrarlo Y quitarlo Ahí está Ahí está La caja De las baterías Si No se mira bien Y hay que Aflojarle De este pedacito De aquí Se quita Se quita Miren El porqué Hay que traerlos Este Los zip ties Los cola de rata Bueno Yo no sabía Que así Le sigan De México No Pero Hablando Con el compa El deri Me dijo Que esto Le llaman Allá Cola de rata ¿No? Entonces Este Vamos A quitar La La tapadera Bueno Si tiene que Estar con las manos Pero Aquí lo estamos Haciendo Con una Más Para enseñarles ¿No? Entonces Aquí Están las baterías Aquí tenemos La batería ¿No? Entonces Este Aquí con esta Cola de rata ¿No? Que es zip ties Acá Así como se le llama Este Aquí lo Lo este Lo Lo sujeté ¿No? Para que no No tuviera movimiento Aquí tengo Conectada las baterías El cable Vamos a conectar El cable Y aquí estamos El positivo Y el negativo ¿No? Así que ya En el peligro Así que hay que Hay que cortarnos La cola de rata Bueno Me dice Compa De vino Pues con la cola De rata Y esa madre ¿Qué es? Ya me explicó Dije Ah, ok, ok El zip tie Por eso es bueno Siempre traer Chavalones Hay que traer Zip ties Eh Yo no traigo Mucha herramienta ¿No? Pero Hay que traer Lo básico Acá el nico No, no tiene No tiene filo Esta cosa Aparte Con una mano Pues no es lo mismo ¿No? Que con dos Pero para que Ah Que ya se Ya se rajó ¿No? Entonces Vamos a tener Que quitarlo Lo pasé Por acá abajo Por acá abajo Me aseguré Que no Estuviera En un lugar Peligroso ¿No? Un lugar Peligroso Lo pasé Por allá abajo Si miran Entonces Lo agarré Con estos Bungies Con estos Bungies Para que pudiera Tener facilidad No se me fuera A agarrar En ningún lado ¿No? Entonces Por eso Es bueno Chavalones Traer Los Este Los Bungie Nunca sabe Para qué Te van a servir ¿No? La verdad Que nunca sabe Para qué Te van a servir Estos Bungies Los Los Este Ya está El chaval No hay He hecho No le ganas No creo Que le tarde Mucho Lo más seguro Que anda A cobrar Una hora ¿No? Porque pues Es lo que Siempre cobran Es lo que Siempre cobran Ahora Y se jales Se la avincan Pero Más rápido Que lento ¿No? Entonces Por eso Es bueno Traer Cables Aunque no Traiga Rifer ¿No? Pero Nunca sabes Que te puede Servir Que De aquí Sin batería Los pones Y cualquier Cualquier persona Se te puede acercar Y te puede pasar Corriente ¿No? No necesariamente Tiene que traer Rifer Yo tengo La ventaja De que tengo Rifer ¿No? Me sirvieron Los cables En esta ocasión Me sirvieron Los cables Para poder Mantener Mi Rifer Andando Y como Les comenté Si les comenté ¿No? De que Ay perdón Si les comenté ¿No? De que Hablamos Allá A la Termokín Ahí en Arizona Y querían 500 dólares Chavales 500 dólares Lo más Por venir A abrir Las puertas ¿No? Normalmente Estos lugares Trajan de luz A viernes Los termokins Trabajan Y este Les comento Que Que Por lo mismo ¿No? Donde agarran Su buen dinero Es el sábado y domingo Y a mí me cobran 500 bolas Nomás para ir A abrir la puerta Y más aparte Lo que me salga El billo ahorita ¿No? No creo que me salga Muy caro Pero bueno Resolvimos De la manera De la manera Más barata Que fue Hacer este Mickey Mouse Fue la manera Que se Que se hizo ¿No? Resolver Resolver Y salir de la bronca ¿No? Salir de la bronca Lo más rápido posible Y pues es bueno ¿No? Siempre conocer Siempre es bueno Conocer este Los lugares ¿No? Donde anda uno Yo en este lugar Fue donde le cambié A mi primer Riffer Le puse máquina Y compresor nuevo ¿No? Entonces este Pues aquí seguimos Ahí está Chabrones Los Los cola de rata Que le llaman Los zip ties Y los cables Esas dos cositas Bueno Y el querer hacerlo ¿No? El querer desarmar El querer desarmar Y hacer la maniobra De cinco minutos ¿No? Eso es lo que amarraron 500 bolas Eso es lo que amarraron Los 500 bolas Y También Los panchones Bungie Cores Dos panchones Ah, perdón Bueno Los dos Bungie Cores Son los que me salvaron Los 500 bolas Ahí están Dos panchones Y las cola de rata Eso fue lo que me ahorraron 500 bolas Esas fueron las mermas Y ahorita Vamos a ver Ahorita Ya se maquilló Ya lo quito Ya lo está poniendo O sea que aquí No se pierde tiempo Cuando uno anda en Riffer Y está cargado Y si hubiera Lo bueno es que aquí No hay mucho trabajo Pero pues Si te dan prioridad No porque está cargado Te dan prioridad Porque está uno cargado Con productos No con la máquina Andando Bungie Cores Chavales En lo que terminé Acabo de terminar Ni siquiera meto Las Ni siquiera meto Las Las cosas Este chavo Ya hizo el jale Y la Ya hizo el jale En chinga De volada Ahí lo está checando Acá El alternador arriba No con la máquina Y siquiera Si paraste De final De volada Se levantó El chavo Bueno chavales Ya estuvo Lo cambié En madriza Al estar El alternador viejo Nos lo vamos a llevar A ver si No sale mucho Aquí está El chavales El alternador nuevo Es nuevo 221 Y 112 De mano de obra ¿No? Es en todo Mano de obra Y cobraron 10 dólares Pues me imagino Que por usar este El taller ¿No? Algo así Siempre El total Fueron 362 ¿No? Tener cuenta Tener más taxis 362 Y súmale 5, 6, 7, 8 Casi 900 ¿No? Si Si no hubiéramos hecho Hubiéramos usado Estas cositas ¿No? Es lo que vale El alternador O sea No está caro En realidad La mano de obra ¿No? Si A lo mejor Como dicen Me la pude haber ahorrado Haciéndolo yo Pero Esa onda Ya estaba Bien ¿Cómo se dice? Ya estaba Bastante viejo ¿No? Entonces Estoy cargado No me puedo dar el lujo La verdad Que no me puedo dar el lujo De que el tornillo Un cable Se me rompa Y no traigo eso Entonces Prefiero pagar Y aparte Mi consuela No Mi consuelo Como muchos dicen Es Es De que es deducible De impuestos Es deducible De impuestos Y En este año Créanme que se ocupan En este año Créanme que se ocupan Los deducibles de impuestos Así que no No hay problema ¿No? El refer están dando Más rápido que lento Ya miraron que En lo que yo Armé ahí Ya había terminado el chavo ¿No? Así que pues Ahorita Nomás vamos a pagar Está haciendo el bin Y me vine a acomodar Esto no E inclusive Acabo de Acabo de De agarrar las horas Para manejarnos O sea No perdimos tiempo Hay que saber planearse Hay que saber hacer las cosas Ser inteligentes Traer cositas Que mucha gente dice No Esa madre no sirve No Claro que sirve Ahí les acabo de mostrar Que me acabo de ahorrar 500 dólares El puro hecho De usar los bungees La escuela de rata Como dice El compaeri Los zip ties ¿No? Y los bungee cords Y querer hacer Ese movimiento ¿No? Así que pues Aquí les voy a ver Este video chavolones No se les olvide Hay que Hay que siempre Traer cositas ¿No? Cositas Uno nunca sabe Uno nunca sabe Chavolones Aquí los dejo Con esta panorámica ¿No? Bueno Chavolones